¡Suscríbete! Porque pensé que iba a quedar bien grabado y ha quedado fatal No se oía nada Entonces ahora he alargado el palo para no tocar la cámara con la mano Esta es la GoPro mala, es la vieja Y la del otro día es la GoPro vieja Si hubiera sido la nueva hubiera quedado perfecto casi el sonido y la imagen Pero la de noche lluvia y quedó fatal, ¿vale? Bueno, pues ya hemos acabado las cuestas Las 12 se han hecho un poco largas hoy, hoy es domingo Hoy es domingo, ¿vale? Hoy la arrancada, ya me he cambiado, ¿eh? Entrando sin camiseta Primera tanda o primera subida No me acuerdo si ya ha sido primera tanda o primera subida Primera tanda, primera tanda con camiseta de tirantes Y luego ya sin camiseta, que ya ha salido un poco más el sol, ¿vale? A partir de las 7 por ahí ya sin camiseta Y bueno, ahora vamos a dar una vueltecilla por lo que es por el pueblo Ya he parado todo, ¿vale? Pero así os explico un poco cómo ha ido el entreno, ¿vale? El entreno, pues nada Anoche me acosté a las 12 y algo Y estuve a punto de salir Pero al final ya digo, hostia, es que ya estaba cansado todo el día También No me acuerdo a qué hora me había levantado Me había levantado prontito también Me había acostado tarde, me había levantado pronto En fin, que no estaba uno muy fuerte, ¿no? Y digo, mira Digo, pues ya está Digo, abortamos misión para la noche Y ya salimos por la mañana Que no es ni mejor ni peor Pero bueno, hemos salido por la mañana, ¿vale? Hacía el día fresquito Ya digo, con camiseta Hacía falta algún tirantillo, algo puesto Al arrancar Y luego ya con el calor, pues ya ha habido que Que aligerarse Primera tanda Cuatro subidas Flojas, un poco dormido Aunque tomo un poco de café, pero estaba dormido Así que ha salido Ha salido a 6,09 o algo así La primera tanda Es lenta Segunda tanda Ya me he despertado Me he despertado ya Los campitos así veis un poco más Que ya con esta cámara soy un poco más No sé si os voy a pillar contra luz de sol Voy a ponerlo así de lado Y Segunda tanda Ya me he despertado Entonces ya Que son las 5, las 6, las 7 y las 8 De repeticiones Ya un poco mejor Esta es la subida Luego el trocito ya di un poquillo Me he inclinado allí Pero bueno A partir de aquí, digamos Hace un poquito Se va inclinando un poco hacia arriba Bueno, pues En las 5, las 6, las 7 y las 8 Ya me he despertado He empezado a recuperar algunos segundos Quería ya bajar de 6 kilómetros De media Porque la primera me ha salido como a 6,09 O 6,10 6,10 Algo así Por ahí andamos Y entonces en la segunda le he dado un poco tal Y ya estaba en los Más o menos Me había mejorado la media Ya a 6,02 Me parece que ha acabado la segunda tanda La 4 repeticiones a 6,02 Es decir, que la he hecho a 5 largos ¿Vale? 6,10 5 largos 6,02 ¿Vale? De media La tercera He empezado bien La idea ha empezado bien La 9 La repetición 9 La ha empezado bien La verdad que bien Pero luego, no sé Se me han acabado las ganas Y entonces la 10 La 11 y la 12 Han sido un poco de aguantar Aguantar, ¿vale? Al final Pues me ha salido a 6,02 ¿Vale? No he podido ya mejorar la media En resumen sería Primera tanda mal Lenta Segunda tanda un poco fuerte Tercera tanda a subsistir ¿Vale? Ese sería un poco el La explicación Mira, voy a Vamos a andar por aquí Os enseño un poco Cuatro cosas Y ya está Entreno terminado Sin más ni menos Rellenada de expedientes Hemos cumplido 12 430 y pico positivos Bueno, no lo he mirado Pero bien ¿Vale? Recuperación de este entreno 17 horas 17 horas podremos entrenar normalmente Según el Carmen Y poco más Ya está El training F 2.8 2.8 Del aeróbico Y 0,8 del anaeróbico Que bueno Yo voy a hacer una pequeña Corrección Que es que yo El anaeróbico No lo veo Como la zona 4 Lo veo como la zona 5 Yo entiendo Que el anaeróbico Es la zona 5 Yo lo veo así De siempre ¿Vale? Y el reloj Ve que el anaeróbico Es la zona 4 Entonces El que pasa Que si tú entras En zona 4 Que en mi caso Son antes 151 pulsaciones Por ahí Él cuenta Que dice Pues Base en anaeróbico No Yo no cuento Que voy en anaeróbico Yo en anaeróbico Hasta 160 Por ahí O 161 A 62 No cuento Que voy en anaeróbico Pero el Garmin Si lo cuenta Supongo que los relojes Cada uno tiene su Pues cada fabricante Digamos Pues tiene su manera De verlo ¿No? Y ya digo Entonces yo El training F Que en realidad Sería siempre aeróbico En todo esto No tocaría el anaeróbico Pero bueno Así está la cosa ¿Vale? Pero lo que os iba a enseñar Aquí tenemos El Bueno Esto es una bajada Y luego hay una subida larga Que es una de 700 800 metros Que os digo Las largas aquellas de hace años Esto es la iglesia ¿Vale? Tiene también el bicho ¿Eh? Tiene también el bicho Ahí como el aguilón Ese El bicho ahí Que fue una especie De medio Medio dragón ¿Eh? No sé por qué le ponen Esos dragones Y unas cosas Pero bueno Esta es la iglesia Del pueblo En este caso Es el pueblo de Yisadeván ¿Vale? Esto es la casa Del cura Creo que es Por aquí no existe La casa del cura Aquí es donde hace la catequesis ¿Vale? Es de una construcción Muy vieja Es decir Que se hace sin Está hecha Con pilares externos Si os fijáis Son como unas paredes externas Que son las que realmente Aguantan la pared ¿Vale? Está hecho Hostias Digo Noto el calor No es el sol Que me da por detrás ¿Vale? Luego aquí tendríamos Para allá Esto se tira para allá Sería Una subida Bastante inclinada Que es la de Camp Cirili ¿Vale? Y allí pues se va A otras cuestas Digamos que hace años Yo hacía Yo le decía El repechón de la muerte Pero siempre le he dicho Repechón de la muerte A muchas cuestas La verdad Así que nada Por allí Esta es la calle Del cementerio Que es la que yo Uso para entrenar El cementerio Hoy no lo he enseñado Pero bueno Ya lo he enseñado A veces ¿Vale? El cementerio Está muy bien La verdad Está muy bien Lo han abierto Hoy a las 7 de la mañana Es un cementerio Chiquitito Pero muy bien arreglado Muy curioso Muy limpio Muy bien Muy bien El jardín Todo muy bien arreglado ¿Vale? En fin Que está Bastante guay Este es el apartamiento De la iglesia Esto es el paseo De la iglesia Todo esto es el paseo De la iglesia ¿Vale? Que esto es No sé 800 metros Tiene de largo Más o menos Y aquí la gente Pues bueno Ahora lo grabo de espalda Pues la gente Pues eso Se dedica a pasear Hay gente también con bici Pero bueno Con bici Lo menos ¿Vale? Venga Voy a hacer una pausa Y os voy a enseñar La feria Y la zona del ayuntamiento Pues aquí tenemos Lo que es El colegio ¿Vale? De los niños pequeños ¿Vale? Hasta Hasta hacer Digamos esto ¿Vale? Este es el parking Donde aparca Yo también he aparcado Bastantes años Cuando aparcábamos los padres ¿Vale? Y aquí el colegio En esta banda Esto es el El colegio Está bastante bien Lo hicieron nuevo ¿Vale? Lo hicieron nuevo Hace unos años ¿Vale? Y bueno Pues aquí En este pueblo Ha habido dos Dos colegios Ha habido Hemos tenido dos colegios ¿Vale? Y bueno Pues nada Este es el moderno Y luego estaba El más viejo Que estaba allí Que ahí Bueno De hecho Hasta mi mujer Fue a ese A ese colegio Un poco de tiempo Pero sí que fue A ese colegio Al viejo Que ahora lo enseñaré Después ¿Vale? Y bueno Está bien También hay un parking Por aquí detrás También para aparcar Y ahí al lado En fin Que bueno Está bastante bien Está bastante bien Ahora os voy a enseñar Las cámaras de control Que están poniendo En todos los pueblos En todos En todos Hace ya un par de años Más o menos Que las están poniendo Son estas ¿Vale? Ahí la tenéis ¿Vale? Ah mogollón Esto es la luz Ahí ¿No? Eso de ahí ¿Vale? Pues ahí tenemos La amiga Esto es un control de En principio Control de matrícula Más cámara de vídeo En principio Son las dos cosas Tiene Infrarrojos ¿Vale? Para iluminar Por la noche Y en principio Pues estaría destinado A estar conectado Con la en teoría La inteligencia artificial En un futuro Y que esté todo Digamos Controlado el tema De matrículas Entonces que Todas las personas Que por ejemplo Pasan por esta rotonda Por otras rotondas Todas las rotondas del pueblo Casi todas las rotondas del pueblo Y de otros pueblos de alrededor De toda Barcelona Toda Cataluña Suelen tener ya Prácticamente No ha pasado por todos los sitios Pero tienen El ordenador Es un ordenador Conectado digamos Por radio ¿No? Conectado por radio Con una central Y en principio Pues ahí tendrían El control De todas las matrículas De todos los coches Que van pasando Por todas partes Entonces cuando Tienen que buscar Una matrícula Tienen que buscar Un paso de una persona Pues tendrán Pues todos los pasos ¿No? O sea tendrán Todos los caminos Por donde ha circulado Si ha salido del pueblo Si no ha salido Si ha entrado Toda la zona ¿Vale? Es digamos El método futuro De control ¿Vale? De la población Pues va con eso Con las cámaras De las rotondas ¿No? Que están poniendo En todos los sitios ¿Vale? Bueno pues este El famoso paseo De la iglesia Aquí me he llegado Yo a hacer Mira yo me hice ¿Cuánto era? No sé si eran 40k 40k Me los hice Un poco gracioso Bajé Y acabé Y me hice 60 kilómetros Aquí 60 kilómetros Con la bici de montaña A 20 por hora de media 60 kilómetros extra Es decir Hice 100 en total En total Ese día Hice del tirón 100 kilómetros Y era aquí Tirar para abajo Estos carriles bici Este es el bici Y este es el de las personas Aunque las personas Van por el de bici Como el que Vamos Tienes que ir con un ojo Porque no Te tienes que ir al de las personas Y dice que yo no me tengo que ir al de las personas Pero así La gente no lo mira Y van por el de las personas Como si van Con el de bici Le da igual ¿Vale? Van por el de bici Como si fuera de personas ¿Y qué más iba a decir? Entonces pues eso Aquí hay unos 20 positivos No hay mucho Van unos 20 positivos Desde donde arranca Hasta la parte de aquí arriba Donde empieza la cuesta de cementerio Más o menos Ahí habría Se acumulan unos 20 positivos Y ya digo Yo tengo Mi récord Digamos Con bici de montaña Con bici de No de carretera Bici de montaña De hacer los 100k A 20 por hora Con unos Mil positivos O algo así Y acabé Ya digo Aquí a muerte Tirándome para abajo Aquí a muerte En la parte de la carretera Lo estaba haciendo por Me parece que subía Por el asfalto Subía por aquí Por el asfalto Por el carril bici Y por la pistita Esta estrecha Y bajaba Para coger más velocidad Bajaba por la carretera Onde los coches ¿Vale? Y bueno Es lo que Es lo que se sacó En su momento ¿Vale? Estaba bien Me entretuve ¿Vale? De eso hará Pues tres años O algo así Estaba entrenando yo Para ultra bike Estaba entrenando Para ultra bike ¿Vale? Y para el que tenga curiosidad Pues Aunque esta carretera Ahora se ve muy bien Esta carretera Ahora se ve muy bien Es una carretera Pues bueno Doble sentido Y tal Regulada 40 por hora máximo En fin Todo eso Esta es la carretera Antigua Que teníamos Atravesando Esta parte del pueblo ¿Vale? Esta es la antigua Fijaros en la separación De los árboles No sé si lo veis ¿Veis los árboles Que tenemos por árbol y árbol? Pues por aquí Pasaba todo el pueblo Por eso esta No, esta línea La hicieron después Pues no, es que no me acuerdo Esta línea yo diría Que es anterior Esta línea es antigua Esta línea es la anterior De haber De haber circulado Los coches Y todo eso Yo creo que esta es la anterior Creo que sí Pues bueno Tal como lo veis Si veis los Los árboles Pues por aquí pasaban Camiones y coches Camiones y coches Y esto era Era una aventura Pero bueno Nos lo conocíamos todos Esto es como Ya me entendéis Nos lo conocíamos todos Viene Digamos Lo que cabía ¿No? Y entonces tú te salías Cuando venía un camión Pues tú te salías Aquí al lado Te salías aquí al lado Entre los árboles Te apartabas Pasaba el camión Y volvías a seguir ¿Vale? Pero Claro Esto era estrecho Realmente estrecho Realmente estrecho Pasar doble sentido Con camiones incluidos No trailers Pero aquí había camiones De obra Autobuses O sea Esto estaba Estaba jodido ¿Vale? Así que bueno El CES Ha quedado La parte antigua Ya lo veis para atrás ¿Vale? La parte antigua del pueblo Que se pasaba por aquí Ahí tenemos el campo de fútbol ¿Vale? No se va a ver aquí el campo Pero bueno Ahí Ahí lo tenéis ¿Vale? El campo de fútbol De aquí De Isa ¿Vale? Hay como dos El grande y el pequeñito Que está allí ¿Vale? Yo esto Bueno Como tampoco voy mucho Tampoco me lo conozco Yo esto mucho Ahí no he entrado casi nunca ¿Vale? Y ya está Está bien Está bien ¿Vale? Ahora tenemos Algunos cortes de carretera Por el tema de la feria Aquí tenemos depósitos Creo que esto es un depósito Que allí tengo controlado el otro Pues esto creo que era el depósito de A ver En principio esto sería un depósito de captación Estación de bomba De bomba 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 Así se escribe Bueno De bombeo En pocas palabras Aquí lo que tendrías es un Un depósito Un pozo ¿Vale? Allí hay otro Aquí es el 3C No sé qué número es No pone pozo Pero Estos son pozos que tiene el pueblo Esta es la zona más baja del pueblo La zona más baja del pueblo es esta Entonces De aquí se saca el agua Para ver toda la población ¿Vale? Entonces desde aquí tiene que bombear Algunos depósitos que hay En varios lugares ¿Vale? Allí hay uno en Canciller Y si no me equivoco a cierta altura Creo Me parece recordar que ahí hay uno Luego hay otro Exacto Hay otro Bueno da igual Hay otro para allá ¿Vale? Que lo tengo controlado No me acuerdo ahora como se llama Hay otro en mi urbanización Otro depósito En fin hay Pues eso Unos cuantos depósitos repartidos Y unos cuantos pozos repartidos Entonces siempre hay agua Siempre hay agua La verdad que va bastante bien El agua tiene poco cloro Es de una migración un poco alta Pero tiene poco cloro Está perfecto Voy a saludar el nombre Vale, vale Bueno pues aquí estamos En la zona Del instituto Ahora os lo enseño Por ahí hay un caminito Para ir para arriba Y eso sería la cuesta de los jabalíes La incina donde yo entreno Que yo le digo Cuestas técnicas de montaña Que digo Hechos de cuestas técnicas de montaña Series Pues estaría hacia allá ¿Vale? Estaría por ahí detrás Para arriba ¿Vale? Por ahí metido ¿Vale? Esto es el AESO ¿Vale? La enseñanza secundaria obligatoria El AESO Y bueno Este es el instituto ¿Vale? Él tiene el campo de un poco de juego La zona donde meriendan Y tal Cuando salen al Lo que yo sería el patio O el recreo Pues ellos suelen estar por aquí Los chavales ya Los chavales ya de De lo que era antes Séptimo, octavo ¿No? Sería séptimo, octavo Pues sí La AESO ¿Vale? ¿Qué más? Vamos A enseñar un poco esta parte de aquí Aquí yo le llevo Pues mira Yo ya pasando por aquí Pues llevo como Veintitrés añitos Entonces bueno Parece que fue ayer No Pero claro Esto ha cambiado bastante Esto no estaba hecho Cuando yo llegué aquí No estaba hecho Este instituto No estaba hecho El colegio aquel Que os enseñé antes Tampoco estaba hecho El campo de fútbol Yo diría que tampoco Estaba hecho Ahora no lo recuerdo muy bien ¿Vale? Aquí falta Se ha hecho mucha cosa ¿Eh? Todo esto que os voy a enseñar ahora Que son Creo que es gimnasio Aquí ya no he entrado yo Lo que es gimnasio ¿Vale? Este edificio no estaba hecho Hay otro que están haciendo detrás Por allí detrás No estaba hecho ¿Vale? Ahora Luego pasaremos por el Por el CAP ¿Vale? Por lo que es el El ambulatorio ¿Eh? De toda la vida El ambulatorio De De atención primaria ¿No? De De sanitario ¿Vale? Ahora lo vamos a pasar Esta es la escuela vieja Se llama La escuela vieja Que ahí ya tiene Algunos edificios nuevos Y tal Pero esto es la escuela vieja Aquí vino de hecho Mi mujer Hace muchos años Aquí estuvo En esta escuela Y ahora os enseñaré la feria Continuamos Ahora está un poco apagado esto Porque claro Está parado todo Anoche había un fiestón Hoy es domingo Bueno Zona como de Comer bocatas de Frankfurt Tal Ya vi churrería Coca-Cola Esta siempre está Es cada año Bueno Y aquí tienes Lo típico Los autos de choque Bueno Dragon Camp Bueno Son pequeñitos No es el Dragon Camp De De aquellos grandes De De allí De por aventura Pero Bueno Ya me entendéis Ahí tienen una zona De petanca Para los abuelos Ahí hay otra zona De básquet Y tal Que hicieron nueva también Que está eso Tapado Que veis tapado por arriba Esa es la zona nueva Y esto normalmente está Es un descampado Donde habrá aparcado Un montón de gente ¿Vale? Pensé que ahora está cogido Con la Con la feria ¿Vale? Que está bueno Así apagado ahora Esto es el gimnasio Voy a enseñarlo Voy a ponerlo así Que es un poco más estable Este es el pabellón deportivo Digamos Tiene gimnasio también Para la gente más mayor Y tal ¿Vale? Y aquí venía yo A escalar Al rocódromo Hay un pequeño rocódromo Pequeñito Ahí en la parte de allá Entonces yo cuando hacía Un poco de escalada A nivel muy básico Pues venía ahí Al rocódromo A entrenar ¿Vale? A ver qué vamos a grabar hoy ¿Eh? Nos ha grabado bastante ¿Eh? Bueno pues este es el cap ¿Vale? Que es el ambulatorio ¿Eh? El ambulatorio Básicamente Parcamiento exclusivo médico Surgencias Tal Este es el parking Lo que tenéis detrás Y aquí a este lado ¿Vale? No hay mucho que ver Pero bueno Es esto Donde digamos Tienes al médico De cabecera típico Pues es aquí ¿Vale? Y ahora vamos a ir A la zona De la calle principal Del pueblo Lo que es ya De paso de coches ¿Vale? Y luego bajaremos Para acabar Pues la zona del ayuntamiento Y luego ya me voy Paso de la iglesia Para arriba otra vez A buscar el coche Ya que me voy para casa ¿Vale? Pero bueno Hoy como está el día tranquilo No hay mucho ruido Se puede grabar un poquito Y hace buen sol Y está bien Venga vamos a la zona De Del centro del pueblo Lo que es ya El centro estaría aquí El centro sería Eso de ahí De ayuntamiento Pero lo que es la zona De paso de coches ¿Vale? La calle principal Se llama Avenida Montserrat Me parece Se llama Avenida Montserrat ¿Vale? Pues venga vamos allí Y hay casitas pequeñas Y bueno Está Está bien Eso es por lo que No tiene casas altas No tiene lo que es Edificios de pisos Al altos Así Muchas cosas Tiene poco No me acuerdo Cuántos habitantes Creo que tenemos Unos 12.000 Unos 12.000 Habitantes Creo que estamos ¿Vale? Y yo en realidad No vivo aquí Yo vivo En la zona de la montaña Yo vivo casi más cerca De Paredes Que de aquí De Yisá Por eso siempre digo Vivo entre Paredes y Yisá Porque realmente Yo no vivo en Yisá Pertenezco aquí Pero no No estoy en el pueblo Estoy en las afueras ¿Vale? Bueno aquí hay una pequeña Creo que es cooperativa No he entrado nunca Pero también venden Algo de De verdura Y cosas de esas ¿Vale? Sería aquí esta Esta masía de aquí ¿Vale? Pero no he entrado nunca ¿Vale? Aquí tenemos Un poquito por aquí detrás Tenemos la La guardería ¿Vale? De los niños chiquitillos Chiquitines De los niños chiquitillos Chiquitillos Chiquitines Chiquitines ¿Vale? Pues ahí estaría La guardería Que no, no Aquí no No la hemos Nunca construido a nadie Ningún hijo Aquí a la guardería está ¿Vale? Y esta es la calle principal Del pueblo ¿Vale? Es un pueblo pequeñito Así tiene Una rotonda principal Abajo Otra aquí Y ya no hay más rotondas Lo que hay en el pueblo No hay más rotondas Aquí lo que hay es Unos cuantos bares Alguna Alguna Algún banco ¿No? Pero bueno No, no Mucha cosa Fíjate que tranquilito Esto es todo Esta cámara no estabiliza mucho Así que No agarremos mucho Movimiento ¿Vale? Aquí tenemos correos Ahora les enseñaré Ahora pasemos a la altura Les enseñaré correos Que es donde yo vengo Pues O a mandar algún paquete O a recoger ¿Vale? Seguros Pancos Que hay pocos Cada vez hay menos Hay un BBVA Hay un BBVA Una Kaisa Y un Santander Si no me equivoco Son los tres que hay ahora Ahora les enseñaré ¿Vale? Vale, correo Lo tendríamos aquí Sería eso Que sea un poquito Amarillo ahí Ahí tendríamos correos Aquí algún bar Allí también Algún bar Alguna inmobiliaria Pues un bar Como si me ha cerrado ¿Vale? Aquí una peluquería Bastante famosa Bastante famosa Y no hay mucho más Ya no voy a darle Mucha más vuelta A ver si no hay poco A la carretera principal Donde vamos A salir ya Que cambiamos de pueblo Que es por donde yo paso Y normalmente Cuando Sí, cuando vuelvo Bueno, a veces Voy por esta acera Otra vez voy por aquella Pero yo cuando hago El camino del río Que voy hacia Pujersios Con bici Corriendo Como sea Siempre paso por aquí Al final Bueno, con los laterales Y al final acabas Ya no veamos ahí Porque ya se hace demasiado largo Eso al final Te acaba Bueno, acaba el pueblo Y tienes una bajada Hacia aquel lado Que es donde tenemos el río ¿Vale? Que es cuando yo cojo El camino del río Que a veces veis Que cojo el camino del río Allí hacia la zona De la Mecha del Vallés Y tal Que hay unos cuantos kilómetros Pero para allá Pues bueno Sería por ahí ¿Vale? Y ya está Venga, vamos a la parte Del ayuntamiento Señor ayuntamiento La zona de la plaza Digamos del pueblo La principal Y con eso Ya hemos hecho el tour entero Bueno, pues ya estamos En el centro Esto es la plaza del pueblo ¿Vale? Puedo hacer una panorámica ¿Vale? Aquí hace poco Que han hecho algunos arreglos Esto no estaba Lo que es Bueno, han cambiado un poco La zona de De lo que es los columpios Esto que estaban allí En aquella banda Y los han cambiado Le han hecho unas reformas ¿Vale? Esto es para las fiestas Pues eso Hay un montón de sillas colocadas El tema de la megafonía Para actuaciones En fin Todo eso ahora lo veréis Cuando me dé la vuelta Ahí detrás ¿Vale? La zona de bares Que la tenemos aquí a la izquierda ¿Vale? La zona de bares Y ya está Y esto Esto es el ayuntamiento Que está muy bien Muy grande ¿Vale? El ayuntamiento Lo que es el edificio ¿Vale? También la policía Estaría ahí A esa banda de allá Todo unido ¿Vale? Bueno, está allende abajo Y Y bueno, está bien Está bien Y esta es una zona Que han abierto Que han hecho algunos arreglos Esto no estaba Estos columpios Los han puesto Mira, han puesto una tirolina Esto ni la había visto Han puesto una tirolina Pues está bien Mira Ya han ido Han hecho algunas mejoras Por aquí Han hecho una tirolina Y esto como lo tenso No sé que me lo tensan La verdad Cómo funciona Pero bueno Está bien Está bien Mira, aquí se sube la gente Se suben los niños Mira Me han puesto aquí No está mal, ¿eh? Para subirse aquí ¿No? Pues está bien Está bien Está bien Supongo que nada Se lo llevan para allá Y de allí luego Cae Supongo que es la parte alta Aquella Y para acá Pues no está mal, ¿eh? Esto debe ser Una zona, vale Aquí han vallado Para Zona jardín Esto lo han arreglado Lo han aumentado Un poquito Esto Un poquito No está Está bien Me han hecho un jardincito aquí La han vallado Para que no entren los perros No se estropee Pero no está mal No está mal Me han hecho unos buenos arreglos ¿Vale? Un poco más ¿Qué más? Hay por aquí Vale En el hecho Están bajadas Trabajadas rampas Sí para gente Que va a enseñar ruedas O tipo patines Y tal Escaleras Todo esto es nuevo Esta parte no estaba ¿Vale? Ahora está cortada Toda la carretera Lo veis por ahí Por el tema De las fiestas Pero está bien Está bien ¿Vale? Vale Y por aquí Estamos de nuevo En el Paseo de la Iglesia ¿Vale? Venimos de nuevo En el Paseo de la Iglesia Que es esta calle Vamos a ir ya para allá Que es todo esto para allá Como os decía Que hacía lo de la bici ¿No? O estira O estira uno Corriendo un poco O si quieres sacar Algún kilómetro Esto es el Casal de Llovas ¿Vale? Que es el Cali Que es un centro Donde Corriendo la juventud Aquí arriba Y ya está Hay mucho Hay mucha más historia Bueno Un pueblo pequeñito Pero que tiene al final De casi todo Casi de todo Casi de todo ¿Vale? Está bien La verdad Está bastante bien Y bueno Tienes Bueno La parte de polígono industrial Y todo eso La parte de eso Pues estaría allí detrás A esa parte de allá Tiene polígono Bueno Un poquito para allá Un poquito para allá Tiene Bueno Tiene un trozo de polígono Grandecito también ¿Vale? De lo que es Zona de industria ¿Vale? Está un poco separada No está metida aquí En el pueblo Está bien Está bastante bien Bueno Pues aquí nos vamos a dejar Mira Esto es nuevo Estaba un poco Estaba 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 puesto nuevo Esto es para Para que haga aquí Sus ejercicios ¿Vale? Pues venga Aquí lo dejamos Que ya se oye mucho ruido Que están limpiando Con los motores Estos para soplar Pues ya sabéis Las hojas Y todo eso Y si me acerco para allá Ya no se va a oír Con esta cámara Que no es muy buena No se va a oír nada ¿Vale? Así que aquí lo dejamos Visita al pueblo Yisabal Dar una vueltecilla Y control del entreno ¿Vale? Esto ha sido todo Un saludo Un abrazo Un abrazo Un saludo